Uday al-Homsi, refugiado sirio con permiso de permanencia temporal en Alemania, solo puede ver y hablar con su familia a través del teléfono móvil. Tiene la esperanza de reunirse con ellos algún día en Berlín. A partir del mes de agosto se aplican en el país nuevas normas para el derecho a la reagrupación familiar de refugiados temporales, que se limita a mil personas al mes, una cifra insuficiente para él. Que puedan venir solo mil personas nos genera un problema. Porque incluso si tengo la posibilidad de reunirme con mi familia, ¿quiénes vendrán primero y cuándo? El objetivo del gobierno es aumentar el control sobre la inmigración y mejorar la integración. Tendrán más puntos, por ejemplo, quienes sepan o estén estudiando alemán. El proyecto de ley se aprobó a mediados de junio en la Cámara Baja, con la oposición de la formación ultraderechista y de tintes xenófobos alternativa para Alemania. Realmente no tenemos grandes esperanzas de que se haya restaurado la reagrupación familiar, aunque los consulados y las embajadas hayan comenzado a recoger solicitudes. Esta ley ya ha cambiado un par de veces y esta es la tercera. Así que hasta que no vea que están aquí, no me lo creo. El reglamento se aplica a los familiares más cercanos, el cónyuge, los hijos menores de 18 años o los padres con hijos menores de edad, siempre y cuando existan razones humanitarias. Gracias. 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 Gracias.